vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas saludos para todos soy maría teresa maya de inmediato las noticias el presidente francés el manuel macron que todavía no anunció su esperada candidatura para las elecciones de abril defendió este lunes su balance sobre seguridad atacado por la oposición de derecha y prometió destinarle 15 mil millones de euros casi 17 mil millones de dólares en cinco años el nuevo gobierno holandés que tendrá como objetivo principal la lucha contra el calentamiento climático prestó juramento este lunes unos 10 meses después de las elecciones un récord para holanda el papo francisco defiende la vacunación y condena las noticias sin fundamento sobre el covid 19 la onu lanza conversaciones para resolver la crisis política en sudán fuerzas pro gobiernos de yemen anuncian la toma de la provincia petrolera de chahual las noticias internacionales continúan en la voz de moisés sánchez adelante gracias maría teresa de inmediato las noticias un gran incendio en un edificio de apartamentos residenciales en el bronce de la ciudad de nueva york el domingo dejó 19 personas muertas incluidos nueve niños dijo el alcalde eric adams a cnn en eeuu los seguros de salud deberán cubrir el costo de las pruebas caseras de covid 19 de venta libre a partir del sábado rogelio maita canciller de bolivia da positivo por covid 19 víctor escobar se convirtió en el primer paciente no terminal en latinoamérica en recibir la eutanasia según informó en su cuenta de twitter su abogado luis giraldo montenegro marta sepúlveda cuyo caso acaparó titulares en octubre en colombia también pudo someterse al procedimiento este sábado después de que un juez lo ordenara a finales de ese mes ambos tuvieron que enfrentar batallas legales intensas para poder recibir la muerte asistida en su país desde bogotá en colombia para el enlace radial informativo de venezuela moisés sánchez diario la nación siempre siempre en el corazón del tachirense